Y continuamos con el desarrollo de más información. La violencia contra la mujer es un fenómeno social que afecta gravemente la integridad física y psicológica de la mujer y también de los cercanos a ella. En Ocaña las autoridades diariamente deben atender casos de este tipo donde en su mayoría son repetitivos. Karen, pues hoy presentamos en este informe especial el caso de Yanit Quintero, una mujer víctima de la violencia quien no solo tuvo que enfrentar esta situación por muchos años, sino también la pérdida de tres de sus hijos en manos de su esposo agresor. La violencia contra la mujer es un fenómeno social que afecta gravemente la integridad física y psicológica. de la mujer y de los cercanos a ella, especialmente a los hijos cuando se da dentro del marco de la violencia intrafamiliar y asimismo se convierte en una grave violación de los derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual y la mayoría de estos casos son violencia infligida por su pareja. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido de alguna u otra forma violencia física o sexual por parte de su compañero en algún momento de su vida. El primer factor es el factor de la dependencia emocional. Existen mujeres, como también existen hombres, pero el tema son mujeres, que han carecido de mucho afecto y ese afecto les desarrolló la dependencia hacia ese hombre, en donde la dependencia empieza a convertirse en una relación simbiótica con tendencia a la obsesión. Y por encima de cualquier circunstancia, aún del maltrato mismo, están dispuestas a renunciar a ese hombre. Ocaña no es ajena a esta problemática. Se estima que aproximadamente 700 casos se han registrado en esta región durante este año, siendo un 80% de tipo psicológico. El segundo aspecto corresponde a la necesidad. La necesidad de amar y ser amada, la necesidad de los vínculos afectivos que terminan teniendo un toque de una dependencia, pero no netamente hacia la figura afectiva, sino de la dependencia económica, de las dependencias de la estabilidad, de las necesidades que están establecidas en la misma jerarquía de acuerdo al humanismo. Nosotros el acompañamiento específico viene en enrutarla de pronto en la aplicación de estas medidas. Si es necesario que la víctima reciba un apoyo psicosocial, se realiza. En el tema legal también se le da la asesoría pertinente para que podamos nosotros continuar con el proceso que llevaríamos acá. Encontramos un tercer elemento, que es el elemento de los hijos, que podíamos resumir en el amor. La tendencia a amar a los hijos, a dar prioridad a los hijos, hace que se ignoren situaciones de maltrato. A pesar de que existen entidades dedicadas a la atención de estos casos, no se presenta un número considerable de denuncias y en gran parte terminan siendo retiradas por las víctimas y en muchas ocasiones por temor infringido por los victimarios a través de amenazas. Yannit Quintero nos contó la historia que marcó su vida producto de las agresiones físicas y verbales de su ex esposo, quien la maltrataba y además la sometía a vivir junto a él. Y me dijo que si yo me iba, que él se desquitaba con alguien de mi familia. Entonces a mí me daba miedo, por eso no me iba. En muchas ocasiones las víctimas se ven limitadas al silencio por el temor infligido de los victimarios que les imponen, en el mayor de los casos, con hacerle daño a sus familiares cercanos. En una ocasión me llegó a amenazar que si yo me iba o llegaba a suceder algo, que yo lo denunciara o algo, que él mataba a mi papá o mataba a mi hermano, mi hermano mayor. Entonces por todo eso, y yo pensé, yo sabía que él lo hacía, porque yo lo conocía a él y que si yo llegaba a hacerlo y yo al no estar, yo sabía que lo hacía. Yo por defender a mi familia, pues yo no lo hice. Nunca le dije nada a mis papás, a mis hermanos, a ninguno de la familia le quise decir nada. Yannit, además de los tropiezos que le daba la vida, tuvo que salir de la región siendo víctima del paramilitarismo que la llevó a la ciudad de Bogotá, donde pese a estos problemas externos, el calvario en su hogar no terminaba. Un día en la noche intentó matarme, llevó debajo de la almohada donde dormíamos. Él era todo inquieto en la noche y no sé, como una malicia, entonces yo causante esa malicia que le vi, yo no podía dormir. Como yo no podía dormir, él se levantó al baño y cuando él se levantó al baño, yo empecé a revisar la cama y tenía un cuchillo debajo de la almohada. Y yo sabía que ese cuchillo era para matarme a mí. Entonces yo le quité el cuchillo, me levanté, me fui hacia el cuarto de las niñas y ahí me estuve con ellas. Como a los tres días, él intentó orcarme. Era como las doce de la noche cuando empezamos a discutir y él intentó orcarme. Yo como pude me quité y salí corriendo y me fui para el cuarto de las niñas otra vez. Pero la tragedia comenzó a principios del año 2011 cuando Yanit decide nuevamente regresar a Ocaña para pasar temporada de vacaciones sin contar que este sería el viaje más doloroso de su vida. Como siempre era por teléfono en esos días las discusiones, yo llegué a Ocaña el 7 de enero del 2011. Cuando yo llego a Ocaña pues hablamos por teléfono que yo estaba ahí, que bajara, habláramos a ver qué íbamos a hacer y que para que los niños estuviéramos. Pues no sé qué pasó, a él le dio una crisis, sería por lo que habíamos hablado, pero yo de ninguna manera yo quería estar más con él. Pero pues era entendible porque él me estaba maltratando demasiado. Causante a eso, yo bajé, le dije que bajara de la penca. Él no lo quiso aceptar, no sé qué pasó porque eso nadie, pues ni la fiscalía, ni la policía, nadie supo qué fue lo que pasó. Pero esa noche, el 8, ya eso fue el 8 de enero del 2011, él decidió quitarle la vida a tres de los niños y quitársela a él. A mí me informaron eso y pues sí, dimos aviso a las autoridades. Y pues ahí eso fue el caso, se quitó la vida y se la quitó a mis niños. De ahí para acá fue, pues una crisis más brava para nosotros. La violencia física, psicológica, económica y sexual son algunos de los tipos de violencia con las cuales en Ocaña muchas mujeres han tenido que sobrellevar. Muchas de ellas hoy resumidas en el hecho ocurrido para no recordarlo. El Consejo para las Mujeres Víctimas de Violencia y que tienen el temor a denunciar es decirle que el Estado colombiano ha establecido una reglamentación que las defiende, que las ampara ante estos sucesos. Que no queden con la idea, que no prevalezca la amenaza, el chantaje por parte del victimario. Que si piensan en sus hijos en algún momento para no hacerles perder el hogar, piensen que lo que le van a dar es calidad de vida en lugar de un hogar lleno de maltrato. A veces nos apegan o nos apegamos a circunstancias imaginarias que son contrarias a la realidad y que por fantasías e ideaciones dejamos de concretar un hecho real para estar más cerca a la felicidad mientras nos mantenemos en la tragedia esperando que llegue la felicidad. La felicidad no llega si yo no actúo. Las rutas están trazadas, las garantías el gobierno nacional debe ofrecerlas, el acudir a las entidades a disposición de sus derechos siempre será un apoyo que se debe abordar para evitar la tragedia. Gracias.